La policía india ha demostrado un gran ingenio para tratar de confinar en sus casas a 1.300 millones de personas frente al coronavirus, con bailes, disfraces y alguna broma, aunque a veces se hayan excedido también con golpes y castigos. Las iniciativas de la policía han incendiado las redes sociales desde que el 25 de marzo comenzó el confinamiento. En una de las medidas más llamativas, la policía decidió encerrar en una ambulancia con un ficticio paciente de COVID-19 a todo aquel que osara incumplir el confinamiento. Asimismo, dioses de la mitología hindú se pasean por las calles, patrullando e informando puerta por puerta las reglas del confinamiento. Gracias a la pandemia, los elementos de seguridad del país también han explotado su creatividad y es posible ver en redes a los policías bailando alegres canciones, cuya letra hace hincapié en las precauciones que deben tomarse para evitar contagios. Sin embargo, no todo han sido elogios para una institución encargada de hacer cumplir el confinamiento en todo el país, después de que en numerosas ocasiones emplearan métodos cuestionables contra los infractores, sobre todo contra los sectores más vulnerables.